Asadero alabraza, natipollo. Es una maravilla. Asados de carne, pollo y lomo de cerdo. Somos el asadero preferido por los costeros. Deleítate con nuestro sabor. Abierto todos los días desde las 7 de la mañana. En las noches la invitación es para saborear los más ricos perros calientes, picadas y hamburguesas. Asadero natipollo. Fantástico. Calle 7, número 8, 12. Domicilios al 3, 12, 6, 44, 38, 57 y al 3, 13, 5, 4, 7, 56, 64.